Tengo a las heridas que por las dos puedo ir jugando Si me ven abrazado de una botella O de pronto te estoy hablando cornea Puede ser que están pidiendo el consejo Y eso es lo que estoy tocando No estoy mirando Es que se están destoqueando sentimientos No son las que más te llamo Si de pronto alguien de aquí tuvo mal día Dejen que yo les cuente la historia mía Que seguramente después que les cuente Ya no se va a estar fijando Voy a la felicidad Tan feliz como nunca deshacerá Lo miraba de la misma forma que antes me veía Tengo que entender que esta guerra la tengo perdida